En 1911 El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, de esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna, el que la mecha prendió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Carino Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy crea de correrones Isidro Pérez decía, déjala ya por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más Cabino Pérez decía, nos pegaron a la mar Subieran a la playa al derecho, otro gallo les cantaba El cedro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como pintando una cruz Vuela, vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres, que aquí terminó su vida Dile al padre de los peres, que aquí terminó su vida Juju Captain Jimıyorum Gracias.